El libro de Josué capítulo 10, quiero que tome nota, esto va a quedar grabado en Facebook Live, en Youtube, va a estar editado para que usted lo vea Y dice el versículo 14, me llama mucho la atención porque después de un gran milagro, dice, o relata la historia de la siguiente manera Dice, y no hubo día como aquel, wow, o sea ese día fue inolvidable, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él Habiendo entendido Jehová, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre Porque que pasaba, porque Jehová peleaba por Israel, siga leyendo conmigo, versículo número 15 Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento de Gilgal, siga leyendo por favor Y los cinco reyes, porque la cuestión aquí era que, la cuestión aquí era que cinco reyes estaban combatiendo contra Israel A mí me llama la atención mucho de esto porque, hombre que se respete, mujer que se respete, tiene luchas grandes Ok, no me entendió, hombre y mujer que se respete, tienen luchas grandes Cuando usted es un hombre o una mujer de Dios, va a tener luchas, enemigos fuertes No podemos quejarnos por el enemigo tan grande, porque si el enemigo es grande, es porque usted tiene una capacidad de enfrentarlo Si usted tiene una lucha fuerte en su vida, es porque tiene una unción grande para derrocar eso ¿Cuánto lo entiende? Dice que estos reyes volvieron y se escondieron en una cueva en Maceda Y fue dado aviso a Josué, que los cinco reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva en Maceda Ellos estaban combatiendo a cinco naciones El sol se había establecido porque le había dicho, sol detente en Gabaón Y tú luna, ¿en dónde? ¿en qué? En el valle de no sé qué Y entonces ahí se quedó la luna, aquí se quedó el sol Y en el día ellos estaban derrotando a sus enemigos Pero los reyes cuando ven que está siendo derrotado el pueblo de los filisteos Y todos los demás huyen y se esconden en una cueva Oiga, se esconden en una cueva Ustedes tienen que leer muy bien la palabra de Dios A veces leemos la palabra como metralleta y no entendemos todo lo que Dios quiere revelar a la gente Se esconden en una cueva y ¿qué hace Josué? Versículo número 18 dice Entonces Josué dijo Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva Y poned hombres junto a ella para que las guarden No sé cuántos le han salido un ratón en la casa, unas ratas Y usted, talón de vida, talón de vida Y usted encima de la cama, matalo, matalo O encima del mueble, matalo Y la mujer, hágale después de mi hijo yo ahí lo mato Oiga, la mujer es un berraquen Porque aquí, hombre que se respete Se sube a la mesa o a la cama cuando sale un ratón Oiga, dígamelo no Miguel ¡Ah! Dígamelo no Steven ¡Ah! ¡Ay! No, es que ella, es que suena horrible Horrible, pero hay que matarlas Y después la asa y como Cher se hace un asadito de rata Uno que... ¡Un pincho! Escúcheme Y cuando usted ve que el monstruo es la rata O ese bicho está en la nevera O en el mueble O está debajo del soto ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor! ¡Venga! El primero que esté pasando ¡Venga! ¡Venga! ¡Le doy dos mil! ¡Le doy dos mil! ¿Cuántos han hecho eso? Yo una vez lo hice ¡Ja, ja, ja! Es que era un animal así Y ese me muerde Y me envenena Y me mata Pues dice la Biblia Que Josué Ve que los reyes Se meten en una cueva Y le dice a los hombres Vayan Tiren piedras En la entrada de la cueva Y ellos se quedan atrapados Oiga, esto es tremendo, ¿no? ¿Cuántos habían leído este texto? ¿Sí? Los otros nunca lo habían leído Ni saben qué es la Biblia Bueno, Gloria Algún día la van a leer ¿Cuántos necesitan hoy recuperar cosas en su vida? Voy a hablar con gente que necesita recuperar cosas en su vida Gente que ha perdido muchas cosas Y que por causa de estar perdiendo y perdiendo Vive de pronto amargado, triste, qué sé yo Y esto es, hermano, muy delicado Porque la historia de Josué Es una enseñanza que nos tiene que edificar a todos permanentemente ¿Sabe, Josué? Era un líder muy joven Que estaba precisamente liderando una nación de más de dos mil personas Ya habían crecido, ya habían tomado algunos territorios Todavía seguían conquistando Pero una tierra nómada Era una nación nómada Todavía estaban allí volteando Estaban tomando naciones Y era una situación bien complicada ¿Por qué? Porque Dios les había dado una promesa Yo sé que hoy en esta mañana Hay una promesa para alguien en este lugar Y de pronto esa promesa todavía no se ha cumplido De pronto esa promesa está allí Ay, Dios me dijo Y la profeta Yuka me dijo Te casarás con un rubio 180 australiano Pero nada que aparece el bendito Una vez hablé con el apóstol Estefo Apóstol, te bendigo Allá en Perú Y le digo Apóstol, ¿y vos cuándo te vas a casar? Y me dice Es que el Señor me dijo que me iba a casar con una australiana Y es más feo Y yo le dije ¿En serio? ¿Con una australiana? Y yo le digo Y hermano, usted tiene mucha fe Se enojó conmigo Pero uno tiene que ser realista Yo no sé qué promesa le han dado a usted, amada iglesia Y espero que la promesa sea grande A Dios a nosotros nos da una cantidad de promesas Y yo me gozo con las promesas del Señor Pero escúcheme Las promesas tienen un precio Le voy a decir otra vez Las promesas tienen un precio Y sabe Dios había recibido Perdón Josué había recibido una promesa Y es que ellos iban a tener la victoria Ellos iban a tomar ese territorio Ellos iban a ser bendecidos en ese lugar Porque ese lugar es una tierra que fluye leche y miel Dios le dijo a ellos, ¿no es cierto? Pero ¿qué era lo que tenía que...? ¿O qué estaba ocurriendo aquí? Aquí había algo Y era que Josué tenía que hacer una guerra Número uno Tenía una guerra contra el ejército de los cinco reyes Y ellos estaban peleando allá Digamos en otro lugar Estaban peleando Pero acá en Maceba Estaban los reyes O sea, estaba el campamento de los duros Y ellos se escondieron en esa cueva Y entonces, ¿qué hacía Josué? O mataba a los reyes O mataba al ejército Algo tenía que hacer Entonces dijo Josué Ok, metírenle piedras a la cueva Tápenla Encajónenla Métanla allí Y ahorita que vengamos Acabamos con ellos ¿Cuánto lo están entendiendo? Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Nosotros, hermano Venimos a la congregación Y cantamos Aunque no pueda ver Estás llorando ¿Sí o no? Y usted canta y gringa y todo Pero cuando llega a su casa Se encuentra con ese Frankestein Eje chuque allá, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué hago? Ahí está en su casa Ahí está la cueva Ahí está Ahí está ese enemigo todavía Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago, hermano? ¿Cuántos tienen luchas en este momento? ¿Cuántos tienen luchas poderosas? Y son luchas que uno dice Guau, si yo me gano esto Yo recibo la bendición Porque toda lucha trae un botín Hermano, cuando usted vence las drogas Cuando usted vence el alcohol Cuando usted vence los temores Usted se vuelve Se entrona sobre esa situación Vuelvo a repetirlo Se entrona sobre esa situación O sea, usted ya no va a volver A caer en eso A menos que no los haya vencido Completamente Porque hay gente que posiblemente No los ha vencido Los tiene tapados Hay gente que cogió a sus enemigos Y los metió allá en una cueva Y los tiene tapados con una piedra Hoy Dios le va a destapar a alguien algo Alguien está aquí iglesia Y para enfrentar ese tipo de enemigos Necesitamos dos cosas Que llaman compromiso y tenacidad Alguien necesita tener compromiso En esta casa Bueno, los que están en Facebook Live Porque aquí no hay nadie Alguien necesita tener compromiso Ya en Facebook Live Compromiso y tenacidad Para vencer enemigos Los enemigos no son colocados Para fregar en la vida Los enemigos son colocados Para ascendernos a otro nivel Para llevarnos a otro nivel De unción, de autoridad De revelación Dios no nos lleva a las naciones Profeta Carla Cuando usted viaja Y cuando nosotros viajamos Uno no va y solamente va A comer cholao O a comer leche de tigre No, uno va a recibir Un otro nivel Uno empieza a subir de nivel Cada batalla en tu vida Te lleva a otro nivel Y mucha gente no entiende eso Porque se quejan Ay, no sé qué hacer Ay, mire otra vez mi marido Ay, otra vez mi esposo Otra vez que fallo Y entonces usted dice Bueno, ¿y qué hago? Entonces ahí es donde Necesitamos gente Que tenga compromiso Y tenacidad Dígalo, duro Compromiso y tenacidad Y hay gente que se decide Hay gente que se decide avanzar Tranquila, mi amor Ahora sí me meto con Dios Voy a entrar a la alabanza Voy a cantar mejor que Steven Va a ver, mi amor Cómo me va a saber subir Algún hombre aquí le ha dicho A su esposa ¿Va a saber cómo canto? ¿O no? Mujeres que dicen ¿Que sí o que no? Viene a la congregación Usted adora en lenguas Habla proféticamente Levanta las manos Con la pandereta Pero le voy a decir algo En su mente todavía Hay por allí metido Algo psicológicamente Un demonio metido En su mente Usted está ahí hermano Cantando Predicando Pero aún tiene Tendencias psicológicas Destructivas Me veía una película Hermano Yo veo televisión Y me veía una película Hermano Y entonces había un tipo Que le gustaba una vieja Y el tipo le gustaba La vieja Y la vieja también Le gustaba el tipo Y los dos se gustaron Y entonces Se salieron a una cita Y estaban allí En plena cita Solos Hay intimidad oscura Y entonces Le dice Le dice el viejo El tipo Le dice Mamita 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 Dame el chupo Dame el chupo Y la muchacha como que Bueno De pronto Está jugando Y luego dice Ahora mamita Cárgame Y ya se acostó En los brazos Y ella le dice ¿Usted tiene Alguna tendencia rara? No, no, no Quítame el pañal Y dame duro Y pa ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Enfermo? ¿Enfermo? A aberraciones Y pum Los acotan ¿Cuántos tienen Problemas psicológicos Aquí? Mamita Me chupo Ay Poner en manos Ese sombrero A la feria de Cali Lleva hermano ¿Uno que va a saber Que cree el llanero Olitario? ¿Cuántos hermanos Aquí podemos tener Problemas psicológicos? Que está aquí hermano Huele hasta rico La fila Huele licio Porque hay que hablar En esa mente Uno no sabe Que puede haber aquí hermano Mira el que está Le dice Tiene cara de loco Hermano ¿Cuántos recibieron a Cristo En su corazón? Yo recibí a Cristo En mi corazón Amo a Jesús Con toda mi alma ¿Usted ama a Jesús Con toda su alma? Pero aún en sus huesos Está todavía Su abuelo pegado Aún en sus huesos Está tu tatarabuela pegado Estoy hablando Hermano De algo que está Impregnado dentro de usted Que aunque Jesús Lo recibió O que usted recibió a Jesús Todavía hay algo Por allí En su En sus ADN Todavía hay algo Que emana Que sale Ay mi abuela Ay mi abuela La La Bruja Mapula Junca Matanga Chachanga Y hoy se le sale Todavía ese Unga Matanga Chachanga Hoy todavía Se le sale Hay algo Y en su mente Que usted dice Bueno y yo ¿Por qué me porto así? ¿Por qué me comporto De esta manera? ¿Por qué soy tan desordenado? ¿Por qué soy tan loco? ¿Por qué soy tan adúltero? ¿Por qué soy tan fornicario? ¿Por qué soy tan pornográfico? ¿Por qué soy tan enfermo mental? Yo lo saludo Porque qué tal Que el algalindio allá Hermano Jesús un día Estaba predicando Ay ¿Qué tienes conmigo? No falta el que grita Ahorita Ay me descubriste Ahí tenemos los intercesores Lo mandamos al cuarto Hermano Y damos candela O lo tiramos del mesaní Pero algo le pasa Pero algo le pasa Porque le pasa Mira el que está Azula Dígale Con opción De bofeteada Dígale No me vas a pegar No me vas a pegar Pregúntele Pregúntele Que está a su lado No me vas a pegar Yo conozco gente Con cara de loca Y gente con caras Buenas Que son locas Mira el que está Solo le dígale ¿Está bravo? ¿Está bravo? ¿Está bravo? ¿Cálmese? Cálmese Oh Pregúntele al que está A su lado Se bautizaron Sintieron la presencia Del Espíritu de Dios Sintieron la unción Del fuego Pero todavía Tienen tendencias En su mente Cosas raras Repito Jesús está en su corazón Pero su abuelo Está en sus huesos Jesús está en su corazón Pero todavía el orgullo Lo gobierna Jesús está en su corazón Pero todavía La lealtad Es su arma principal ¿Cuántos tres en Cristo vive? ¿Sabe? Dios quiere bendecir A muchos en este lugar Y aquí la cuestión Es que tenemos que entender algo Estamos en una zona De guerra Hay gente Que estaba Batallando Contra sus pensamientos Hay gente Que estaba Batallando Contra el pecado sexual Hay gente Que estaba Batallando Contra la pereza Ese es el mayor enemigo ¿No? ¿Usted no ha notado? 9, 10 de la mañana Y usted Ay Señor Dame un trabajo Y pum Voltea para atrás La 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 cobija Y batallando Contra eso Batallando En su mente Para no caer en tentación Batallando Para no fallarle a Dios Batallando Para no fallarle El Espíritu Santo Batallando Para orar ¿Cuántos batallan Por orar? ¿Cuántos batallan Para levantarse A orar cada mañana? Ay la profeta Dijo que oráramos El pastor Dijo que oráramos Ay si Y ha acostado Padre Glorí Ay si si Amén Amén Cristo Oiga Oraciones Proféticas No sé cuántos Eran así ¿Cuántos saben Que necesitan Una unción Mayor en su vida? La lucha La lucha que tenía Josué Era muy fuerte Porque tenía Dos enemigos Al mismo Al mismo momento O sea Tenía que combatir Al pueblo Y tenía que combatir A estos cinco reyes Que estaban Ahora Escondidos En esa cueva Y cada persona He tratado Esa parte Yo sé que es gente Que lucha Contra las apuestas Que es luchar Para usted No tomarse Una cerveza Un trago Que es luchar Para no ir a hacer El chance Y creer que allí Está la bendición Que es luchar Hermano Para Que es luchar Por un milagro Pero que no pasa Hay gente Que está luchando En este lugar Hay gente Que nos ve Y tiene problemas Psicológicos Dicen Dios mío ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer Lo más fácil Es quitarme la vida Lo más fácil Es irme Sé lo que es luchar Sé lo que es una mujer Tener una lucha Con ese esposo ¿Alguien está aquí iglesia? Conflictos Pruebas Y lo más tremendo De esto Es que la persona Que está luchando Está a tu lado Mira el que está A su lado Esa persona Que está a su lado Tiene una lucha Permanente Mira Sobre la cabecita Dígale Yo sé lo que estás viviendo Sobre la cabecita Dígale Yo sé que algo Está pasando por tu mente Ojalá no sea matarme Alguien está aquí En esta mañana Iglesia Pensamientos Que están pasando Por la mente Hablan en lenguas Cantan Adoran Predican Huelen rico Yo le amo rico Huele al que está A su lado Le deja pa chuflí Le deja pa chuflí Pero sabe Debajo de todo Ese maquillaje Hay algo Que está pasando En su mente Debajo de todo Ese maquillaje Hay un problema Sexual Debajo de toda Esa apariencia linda Que tenemos hoy Puede estar pegado A la pornografía Estás adicto A la depresión Estás adicto A la Coca-Cola ¿Cuántos adictos Están a la Coca-Cola? No, eso no está malo Eso está bien Y usted hermano Con esa azúcar Arriba Que se muere Que está que le da un infarto Y no la puede dejar ¿Cuántos hoy En esta mañana Se identifican Con lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos se sienten Que tienen un problema Que están luchando En su vida? ¿Tantos saben Que están luchando? Y usted hermano Me pone esa carita Como Jordano Pero uno sabe El diablo inmundo Que está dentro Uno sabe El pensamiento Que está pasando Allí en su mente Y usted no es el malo Es lo que está dentro de usted Gracias a Dios ¿No? Uy Se desgraciado Jefe Lo oye Estaba hablando en lengua Si ahora maldice al jefe Estaba hablando en lengua Si ahora maldice al Amigo Al que sea Lucha Diga conmigo Luchas constantes Huele al que está Solo y dígale O es como A que están luchando Amada iglesia No te dejes engañar Por la apariencia No nos podemos dejar Engañar por la apariencia Por eso se llama ¿Cómo? Apariencia Hay gente que se deja Engañar por el pelo Ay es que Ay es que Mirarle las cejas Ay Pero hay Ay mira Es que Tiene músculo Pero ¿Qué hay dentro De ese músculo? Ay pero Mirarle la cola Mirarle la cola Pero ¿Qué? Arden esa cola No solamente Silicona Sino demonios Ay 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 Esto es fuerte Amada iglesia Nos estamos dejando Llevar por la apariencia Y no sabemos Que verdaderamente Hay Y después decimos Ay mi Dios ¿Por qué? ¿Por qué me casé? ¿Por qué lo hice? Ustedes ven Otros locura Ven otros cosas raras Ven otros esquizofrenia Ven otros orgullo Ven otros soberbia Y usted dice Todo eso hermano Gente está loca Pero ¿Sabe qué es lo más tremendo? Esa gente que está loca También lo ve a usted Y dicen Ese también está loco Alguien tiene que identificarse Con lo que estamos hablando En esta mañana Es increíble Es increíble Como las personas Hermano No se dan cuenta De las luchas Que están viviendo Y lo digo ¿Por qué? Porque a veces Hermano Yo soy una persona Muy fuerte En la disciplina Con mi liderazgo Y tengo que exigirle A mi equipo Porque hoy No podemos tener Una casa Fortalecida Una casa Que trabaje Con todo el equipo Sin haber preparado La gente Porque hubo Un requerimiento Una demanda Porque la gente Piensa que las cosas Van a llegar gratis Si alguien está Preparado Para el milagro El milagro llega Si alguien está Preparado Para tener El idóneo El idóneo llega No, no pastor En el proceso Yo me alineo No es así Hay gente que piensa Que todo es así No, hay procesos Que son necesarios En el creyente No va a llegar Tu bendición Hasta que el proceso No se haya cumplido Y si tú quieres Acelerar el proceso Ahí es el problema Porque cuando aceleras El proceso Y te adelantas Al proceso Entonces vas a pagar Los platos rotos En el proceso Va a ser más dura La lucha Porque que terrible Cuando tú te casas Con el que no era Alguien que diga Algo por favor Es una lucha interior Es una lucha Que estás viviendo Y esa lucha ¿Sabes qué produce? Hay gente que no Hay gente que no Está durmiendo En esta iglesia Hay gente que no duerme ¿Sabes por qué? Porque mentalmente Está cansado Y el sueño No le da paz Y tienen que tomar Calmantes Estar bien Vive cien Red Bull Te pone alas Porque hay una lucha En su mente Hay una lucha Constante En su mente Que no ha podido Vencer Los locos Digan amén Bastante Y lo único que dicen Es dame un poco más De café Para calmar Esta ansiedad ¿Cuántos toman Cafecito Para calmar Los nervios? Para que no se les salga La nevura Vamos a seguir Le diciendo No estoy diciendo Que vayas a matar Alguien ahora Simplemente Te estoy diciendo Que puede Al lado tuyo Haber un loquito Diecinueve Y vosotros No os detengáis Sino que Seguid a vuestros Enemigos Y heridles La retaguardia Sin dejarles Entrar en sus ciudades Porque Jehová Vuestro Dios Os ha entregado Y Dios me hablaba A través de esta palabra Amada iglesia Y es que cuando nosotros Empezamos a tener Una batalla Habrá un territorio En el cual vamos a tomar Habrá un área En nuestra vida Que vamos a tomar Habrá un gobierno espiritual Que vamos a tener Por eso dicen Amén Por eso José sabía Que si ganaba Esta batalla Se iba a establecer Sobre Maceda Y sobre ese campo Porque era un campo verde Donde había mucha abundancia Mucha bendición Pero él sabía Por eso los enemigos Sabían que si tomaban Ese territorio Se apropiaban de ese lugar Por eso José Tenía una lucha Hay gente que aquí Hermano Ha sido llamada Por Dios Han sido llamados Por Dios Pero tienen luchas Fueron ungidos Por el Espíritu Santo Pero tienen luchas Se casaron Y el hombre Si era el hombre Pero tienen luchas Como dice el coro A la guerra A la lucha ¿Cuántos tienen luchas En este lugar? Y hay una lucha Aquí en la mente Muy fuerte Porque alguien Quiere Alguien necesita Recuperar su bendición Alguien necesita Encontrar su asignación Y esa asignación Divina viene Pero hay una lucha Para encontrar Esa asignación divina Ah que Dios No va a entregar Este territorio Pero hay una lucha Para comprarlo Ah que Dios Te va a dar una casa Hermosa Pero hay una lucha Por esa casa Que Dios Te va a entregar Un carro Pero tienes que luchar Por ese carro Que Dios Te va a hacer libre El homosexualismo Pero tienes que luchar Contra el homosexualismo Aquí están No se han ido Aunque tengas la capacidad No quiere decir Que no debas dejar De luchar Puedes hablar muy bonito Pero tienes una lucha Permanente Sos bueno para los negocios Pero tienes una lucha En tu interior Hay orgullo Hay soberbia Hay arrogancia ¿Alguien sabe Que tiene que luchar aquí? Tienes un talento Impresionante ¡Ey! Pero tienes una lucha Rebeldía No te sujetas a nadie Y estás ahí sentado así No lo recibo No comparto nada De lo que está diciendo Yo creo que mejor Me voy para Testigo de Jehová Toca al que está solo Y dígale ¿Qué estás pensando? Tóquelo, toquelo Toque, toque, toque ¿Qué estás pensando? Pregúntele ¿Qué estás pensando? ¿Y sabe qué ha pasado En esa lucha? Que has tenido Que coger una piedra Y meter a ese enemigo En una cueva Y tenerlo ahí Escondido Porque no lo quieres Enfrentar Hay enemigos Que tienes ahí Guardados Están tapados Y no los quieres Destapar Porque sabes Que donde destapes Esa olla podrida Se va a salir Se va a salir El diablo Que está ahí Y sabes ¿Qué hacemos nosotros? Los controlamos Los controlamos Ay Señor Yo me la aguanto Porque soy cristiana Pero si no Yo la mato Los empezamos A controlar Empezamos a controlar La ira Están tapados Empezamos a controlar El orgullo Está tapado Empezamos a controlar El pecado oculto Ahí está guardado Ahí está En una cueva Gracias a Dios Apóstol Yo no tengo Nada de eso Ahí está tapado Ese orgullo Maldito De Jezabel Ahí está tapado Ese demonio inmundo Ahí está Ahí está Escondido Yo no vengo A acusarle Vengo a decirle Que alguien Tiene que empezar Una lucha En esta casa Alguien tiene que Luchar en esta iglesia Alguien tiene que Empezar a luchar Contra esos temores Que tiene Alguien tiene que Empezar a luchar Con ese complejo De inferioridad Te creíste Lo que te dijo El diablo Eres la más fea Cabeza De chorlito Y te lo creíste Y te creí la más fea Y te creí la más gorda Y te creí la más horrible Y esa lucha Está en tu interior Muy fuerte No sé cuántos Están luchando En esta mañana Hábitos Temores Mal genio Uy Esquizofrenia Dios mío Bipolaridad Cuántos bipolares Hay aquí Cuántos están felices Y cuántos están tristes Ahora No hay como Estaba ahora de contenta Y ya les estás Luchando con ese demonio Bipolares Bipolaridad Luchas Están guardados Allí en esa cuevita Cuántos quieren romperle Esas piedras Esa cueva En el nombre de Jesús No se enoje conmigo Dios tiene que hacer algo En tu vida En el nombre de Jesús Es que se ve muy bonito Cuando está cubierta la cosa Pero cuando se destapa Se da cuenta Lo que usted es Verdaderamente Pero es necesario Que se destape Para que podamos vencer A nuestros enemigos Alguien aquí Tiene que empezar A destapar Lo que hay en esa cueva Para vencer Sus enemigos Porque si no Usted va a vivir Una doble vida Va a estar allí Y va a estar acá Va a vivir bien Pero va a ser de apariencia Va a saber Hermano Por eso es que usted se casa Y cuando usted se casa Se dio cuenta Que se casó Con una tití Una pantera Era un cocodrilo Y un demonio Pero por qué Si tú cuando eras novia Me decías Pimpoyito lindo Y ahora que te casaste Se te salió el mal genio Ya no me hablas Ya no me buscas Ya haces el amor Ya no quieres nada conmigo ¿Qué te pasó? Se destapó La piedra De la cueva Ay gracias Señor Tú debiste haber mirado Qué había allá adentro Tú debiste haber mirado Quién era con el que Estás hablando en Whatsapp O en chat O en Facebook I love you Yo también Ay Casémonos Muéstrame tu perfil Abogado, ingeniero Estudio De la ingeniería En la NASA Sabe siete idiomas Es profeta Y tiene plata ¡Pum! Un puño te pega Porque no había visto El guache que tiene dentro Porque muchos piensan ¿No? La iglesia nos ha enseñado Que viene Se le ministra Se le eche fuera el chucky Y ya listo Pero eso que está escondido Por eso está escondido Porque nadie lo quiere sacar Y por eso es que Ruedas de iglesia en iglesia Ruedas de novio en novio Ruedas de trabajo en trabajo Porque no has sacado Que eso que está ya guardado No te deja cumplir tu propósito ¿Sabes por qué yo no puedo Cumplir mi propósito? Porque tengo en una cueva A lo guardado ¿Qué tienes guardadito Amada iglesia de Jesús? ¿Trago? ¿Chicas malas? ¿Brujería? ¿Santería? ¿Qué tienes guardado? ¿Amantes? Pornografía Adicciones Tú que al que está Dula Dígale Que se calle ya Que se calle ya Dígale Dígale Que no hable más Versículo 20 Dice Y aconteció Que cuando Josué Y los hijos de Israel Acabaron de Herirlos A los que estaban afuera Con gran mortandad Hasta destruir Los que quedaban De ellos ¿Qué hicieron? Ellos se metieron ¿En dónde? En las ciudades Fortificadas Versículo 21 Y todo el pueblo Volvió a sano Y salvó a Josué Al campamento En Maseba No hubo quien Moviese su lengua Contra ninguno De los hijos de Israel O sea Habían vencido A un ejército Versículo número 22 Entonces dijo Josué ¿Qué dijo Josué? Y baralí Los demonios Y pastora Hay que abrir hoy La cueva Amada iglesia Y sacar A esos cinco reyes Que no lo han dejado A usted avanzar Hay que sacar Hay que abrir Y quitar las piedras A esa cueva Y sacar A esos enemigos Que tiene usted Dentro En su mente Que no lo dejan Avanzar Que no lo dejan Prosperar Porque la gente Tiene que entender Que nosotros Vivimos de luchas Constantes Y sabe que me llama La atención Cuando lo sacan Dice el versículo Número 23 Y Josué les dijo No temáis Alguien tiene que recibir Esta palabra En esta mañana Dice Y no temáis Y sacaron Y Josué le dijo No temáis Ni os atemoricéis Sed fuertes Y valientes Porque así Hará Jehová Y esta fue la palabra Que me regaló Así Hará Jehová A todos Vuestros enemigos Que va a hacer Jehová Con tus enemigos Le voy a decir Y cuando los hubieron Llevado A Josué Llamó Josué A los varones A los varones De Israel Y le dijo A los príncipes De la gente De guerra Que habían venido Acercaos Y que iglesia Acercaos Y que iglesia Y poned Vuestros pies Sobre los cuellos De estos reyes Aleluya Y ellos Se acercaron Y pusieron Sus pies Sobre los cuellos De esos reyes Que estaban Escondidos Hoy alguien Tiene que decirle Espíritu Masturbación Te vas de mi vida En el nombre de Jesús Espíritu de drogadición Te vas de mi vida Espíritu de orgullo Y vas a empezar A aplastar Todo eso Que tienes Aquí En tu bendita mente Que no te ha dejado avanzar Y que antes Te trae caos Y conflicto Con todos No has visto Que con el que hablas Peleas No has visto Que no le caes bien A la gente No estoy viendo Que tengamos Que ser moneta de oro Pero no has visto Que no encuentras Coinomía Crees que en la iglesia Es un campo de batalla Que estás peleando Con los de intercesión Con los de alabanza Aquí ven los de alabanza A ensayos Y parece que fueran enemigos Ni se saludan Que estamos haciendo Como iglesia Parecen naciones Y parecen Estados Unidos Estados independientes Por allá está el grupo De los indios Por acá está el grupo De los piel roja Por acá está el grupo De los Y así es en tu casa Llegas a tu casa Y ni siquiera saludas A tu mamá Ni a tu papá Pareces un perro Al menos le mueve la cola A ver si están Aquí veo como con aumento Ahí me va Entonces yo estoy ¿Por qué te volviste De esa manera? Porque cogiste Estos enemigos Porque cogiste Los que te están Impidiendo el crecimiento Y los tenés En una cueva guardados Y no los querés matar No los querés destruir Porque pensás Que son más fuertes Pero Dios me dijo Versículo número 24 Dice Voy a ponerle Vas a poner los pies En el cuello A ellos Y el 25 dijo No tengas temor De ellos No te atemorices De ellos No te atemorices Si son fuertes O valientes Pero tú vas a ser Más fuerte que ellos Porque Jehová Está contra vuestros enemigos Contra los cuales Ustedes están peleando La buena noticia En esta mañana Es que contra Todas esas áreas En su mente El Dios de los ejércitos Es enemigo también Alguien que me entienda Lo que le estoy diciendo Es que esas debilidades Que tienes dentro de ti Esas debilidades Que hay en tu vida Esos pensamientos Obscenos Y pensamientos raros El Dios de los cielos Al cual sirvo También los odia También no los quiere Dentro de ti Quieres sacarlo Él no quiere que en tu cuerpo Haya una invasión Él quiere que solamente Este Jesús de Nazaret Dentro de ti No invasores No invasores Amada iglesia Pero para esto Tenía que haber una lucha ¿Sabe qué hizo? Movieron las piedras Ay, ay, ay Alguien hoy Tiene que mover la piedra Hoy hermano Para que Lázaro viviera Se tuvo que mover la piedra Estamos iniciando algo nuevo En nuestras vidas Pero para que eso empiece Alguien tiene que remover Esa piedra Sacar ese difunto Sacar eso que huele feo Sacar y vencerlo Porque aquí dice claramente No tengan temor Versículo 20 ¿Y qué? 25 Dios peleará con ustedes Amada iglesia Yo no conozco Esos pensamientos Que les pasan No conozco Esas debilidades Que tienen Pero si sé La palabra que Dios Me dio hoy Y me dijo Dile a fuego Santo chor Que esos enemigos Van a ser derrotados Tienen que abrir Las piedras Sacarlos Y ponerles el pie En la cabeza Y matarlos Definitivamente De sus vidas Tienen que acabarlos De sus vidas Tienen que erradicarlos De sus vidas Versículo 26 Versículo 26 Dice Y después de esto Josué los hirió Y no solamente Los hirió ¿Qué hizo? Los mató Escúcheme Los mató Es que a mí me gustaba La pornografía ¿Sabes? Voy a hacer ayuno De un mes de internet Es que yo era buena Para chismosear Pues ahora me meto Un ayuno De siete días Y me encierro En la iglesia En el mezanín Ni que Sandra Me hable Alguien tiene que empezar A matar algo Dios le dijo Les voy a dar comida Les voy a dar maná Y ellos allá en la casa Ay que caiga el maná Que caiga el maná Maná Maná, maná, maná Papiri, piri Maná No cayó el maná No cayó el maná No cayó el maná ¿Qué le dijo el Señor? Cuando caiga el maná ¿Ustedes qué hacen? Salgan de sus Tiendas Y recojanlo Lo que le estoy diciendo A alguien en esta mañana Es que se tiene que poner Bien bonito Se tiene que poner Organizar Y salir a tocar una puerta Porque Dios se la va a abrir El maná está afuera Lo que le estoy diciendo Es que alguien se tiene Que empezar a mover Si usted pensaba Que se iba a morir Porque ay, ay, ay Usted tiene que salir De esa condición Salga Salga afuera Salga Remueva la piedra Mate a sus enemigos Mate a sus enemigos Fuego Santo Pastor ¿Cómo hago para vencer Esta tentación? Sal Entra en ayuno Métete en oración Envía Sujétate a una autoridad Y vas a ver Cómo el cerebro Empieza a hacer un trabajo En tu vida Alguien aquí en esta casa Tiene que decirme Pastor ¿Sabes qué? Quiero que me supervises Quiero que me corrijas Quiero que me ordenes Porque sabes Pastor Estoy desordenado Soy como rueda suelta Hago lo que se me da la gana Pienso cosas raras Pienso irme para todas partes Pero al final no sé ni qué hacer Pienso casarme Pero al final no sé ni qué hacer Pienso cambiar de empleo Pero al final no sé ni qué hacer ¿Sabes qué? Tú necesitas a alguien Que te ayude Ahí estaba Josué Y le dijo Saquen Quiten las piedras Porque los vamos a matar Los vamos a matar Y los vamos a quitar Su gobierno Hoy el Señor Le va a quitar el gobierno Satánico A alguien en esta iglesia Los mató Y los hizo colgar En cinco maderos Y quedaron colgados En los maderos Hasta caer la noche ¿Sabes por qué los colgaban En el madero? Para decirle a los enemigos Sepan y entiendan Que aquí se levanta Gente de reino Que aquí se levanta Gente de autoridad Que Jehová me los entregó Y aquí los tengo Para que sepan Todos sus enemigos Que no sólo de pan Vive el hombre Sino de una palabra Que sale de la boca de Dios Aquí hay gente Que se tiene que levantar Salir a la calle Deje de estar llorando En su cuarto Deje de estar quejándose Con su esposo Deje de estar Métase en oración Métase en ayuno Empiece a buscar La presencia de Dios Alguien se tiene que mover Hay que luchar 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 Tenemos que luchar Fuego Santo Las cosas no van a venir De gratis Cuando Dios ve a alguien Que se mueve Dice Miguel Gabriel Apóyemelo Quiero que lo resuelte El recurso Bendíselo Porque se está creyendo En mi palabra Se está moviendo No se quedó quieto No se quedó dormido Hermano se movió Alguien se tiene que levantar A las dos o tres de la mañana Y decirle Señor Yo voy a arrebatar Mi familia papá Yo voy a arrebatar A mi esposo papá El diablo a mí No me va a quitar Mis hijos Mis finanzas No, no, no Alguien se tiene que levantar Hoy en el nombre De Jesús de Nazaret Hermano El diablo los tiene adormecidos Pero en el nombre de Jesús Se tiene que romper esto Y sabe Aquí está Hay gente que combate Combate La enfermedad O sea Combate lo externo Pero no combate Combate los síntomas Pero no combate La esencia La enfermedad ¿Por qué será que mi mamá No me habla? ¿Por qué será que peleó Con todo el mundo? ¿Por qué será que mi papá No me habla? ¿Por qué será? Ellos son demonios Están endemoniados No me quieren Porque como estoy buscando De Dios No, no, no Ellos tienen sus chukis Pero creo que el mayor chukis Lo tienes tú Porque si tú te dieras cuenta Que ellos no te hablan Por lo que está dentro de ti Tú cambiarías Tú lucharías Contra ese mal genio Tú abrirías la puerta A esa cual Y dices Voy a romper este mal genio Voy a romper en mi vida Esta ira Voy a acabar de mi vida Estas malas palabras Voy a acabar de mi vida La pereza ¡Ay! Es que yo soy así No, no, no Sácalos de la cueva Sácalos de la cueva Y dale escandela Alguien que me diga Amén Sácalos de la cueva Y dale escandela Pastor, ¿y por qué lo voy a hacer? Déjenos ahí guardaditos Ok, si tú quieres Los tienes ahí guardados Ahí van a estar toda la vida Pero contigo No va a pasar nada Y yo dije Yo dije Empezando el servicio Voy a hablar con gente diferente Gente que va a marcar la diferencia Gente que dice Yo nací para más Yo nací para cosas grandes Yo nací para ser usado por Dios Pero con los demores en la cueva Nunca va a pasar nada ¿Sabe? La palabra dice que en los últimos tiempos El amor de muchos se enfiará ¿Sabe por qué se va a enfiar? Porque nunca combatieron lo que estaba en la cueva Siempre lo tuvieron guardadito allí Nunca sacaron eso y dijeron Hola, yo soy desleal Hola, yo soy mentiroso Hola, yo definitivamente soy un adúltero Hola, yo necesito matar hoy En mi vida Eso que está en mis huesos Ay, ay, ay Hay alguien que tiene cosas en los huesos de su familia Que no las ha matado Porque yo le voy a decir una cosa Cuando yo decidí dejar el ron Dije, no tomo más ron ¡Punto! Dígale que esta ciudad Fue una decisión determinante ¿Cuántos quieren tomar hoy decisiones determinantes?